Segundo bloque de Loquitos por el Fútbol Les dije, mucha gente en la escuelita de Oscar Ley Así que escuelita nueva, hace poquito que empezamos, se están organizando Las chicas, los chicos, los profes, así que excelente Pero en este bloque se vienen los chicos, vamos a ver Qué nos dicen los chicos, qué nos cuentan, cómo entrenan Así que, y aparte, cómo quieren jugar, cómo, quién Así que bueno, por ahí aparece alguno medio raro Viste que quiere jugar como Hernán Ramos o como Germán Mondero No creo que aparezca en este caso Pero los chicos en este segundo bloque ¿Cómo andan chicos, bien? Bien Me imagino que ya cansado de tanto correr, ¿o no? No Ustedes tienen pila para raro ¿Cómo andan chicos y chicas, todo bien? Bien ¿Sí? Escuche, ¿cómo es su nombre? Lourdes ¿Lourdes? ¿Le gusta mucho jugar al fútbol Lourdes? Sí ¿Arquera o goleadora? Goleadora Goleadora, muy bien, ¿eh? ¿Y de qué equipo es Lourdes? ¿De Boca o de River? De River De River, muy bien ¿Y usted, cómo es su nombre? Tiago ¿Como quién quiere jugar, Tiago, cuando sea grande? Y... ¿Como Messi? ¿Como advíncula? ¡Como advíncula, muy bien! Mirá vos, con advíncula, ¿eh? Un número cuatro aguerrido ¿Como quién querés jugar, Gonza, cuando sea grande? ¿Como Messi? ¿Como Messi? Bueno, ¿y de qué equipo es? Ah, no ¿De Boca o de River? ¿O de Colón? De River Ah, bueno, yo creía que me iba a decir de Colón, ¿eh? ¿Cómo es su nombre? Julián ¿Como quién quiere jugar, usted? No sé No sabés A ver, ¿y usted, cómo es su nombre? Gael ¿Y como quién quiere jugar, Gael? Con la Argentina En la Argentina ¿Y usted? ¿Cómo es su nombre? Bateo ¿Mateo? Bastián Ah, Bastián ¿Cuánto años tiene Bastián? Bastián, tres ¿Tres tenés? ¿Y vos como Bastián también? Sí ¿Y te gusta jugar al fútbol mucho? Sí Sí, muy bien ¿Cómo anda, señorita, todo bien? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Zaira Zaira ¿Escuchás, Zaira, le gusta mucho jugar al fútbol? Sí ¿Cuántos años tienes, Zaira? Once ¿Hincha de? River De River ¿Cuál es el jugador que le gusta ver ahí en River? ¿Quién es el que mejor juega? Ay, no sé Álvarez Álvarez o Armán, el arquero No sé, cualquiera Muy bien A ver, ¿cómo es su nombre, señorita? Gabriela ¿Cómo? ¿De qué equipo es, Gabi? De River De River Mucho hincha de River acá, ¿eh? ¿Cómo es su nombre? Juliana ¿Y hincha de? River ¿Usted, señorita, cómo es su nombre? Brisa ¿Cómo? ¿Quién quiere jugar, Brisa? Así sumamos ¿De qué posición juega? ¿Hace goles o es arquera o defensora? Jugadora Jugadora Muy bien ¿Y usted, señorita, cómo es su nombre? Priscila ¿Y adelante o atrás juega usted? Delantera Delantera Goleadora también Ojo, ¿eh? Goleadora, ¿eh? Muy bien ¿Y usted es campeón, cómo es su nombre? Tiago Tiago, ¿cómo quién quiere jugar, Tiago? Como Villa Como Villa Bien, ¿eh? ¿Hincha de River usted, no? No hay boca Ah, bueno, perdón, ¿viste? Por ahí me equivoco, ¿viste? ¿Cómo es su nombre? Leonel Arquero Claro, papá ¿Como quién quiere atajar usted? Como Armani Como Armani Muy bien, este hinche boca, supongamos, ¿eh? ¿Sí? ¿Usted cómo es su nombre? Tomás ¿Como quién quiere jugar, Tomi? Como Neymar Como Neymar Muy bien Eh, pará No me digas que das vuelta como Neymar, ¿no? Cuando te pega una patada, girá, girá, ¿no? ¿No? No ¿Te la bancás? Más vale Más vale ¿Cómo es su nombre? Esquiel ¿Como quién quiere jugar ese? Messi Como Messi, muy bien ¿Y usted campeón, cómo es su nombre? Tomás ¿Como quién quiere jugar, Tomi? Como Cristiano Ronaldo Como Cristiano Ronaldo Muy bien, goleador Cristiano, ¿eh? Sí, pues ¿Usted cómo es su nombre? Mateo Mateo ¿Y como quién quiere jugar, Mateo, cuando sea grande? Con Argentina Muy bien ¿Usted arquero? Ajá Muy bien Venga, señorita, venga acá Como Maradona Como Maradona, claro ¿Cómo es su nombre, señorita? Bianca Bianca ¿Le gusta mucho jugar al fútbol, Bianca? Sí A ver, ese tatuaje, mirá ese tatuaje que tiene Ey, ¿y usted, señorita, cómo es su nombre? Nayara Nayara ¿Y le gusta mucho el fútbol? Sí ¿Y qué ve en la tele? ¿Fútbol también? Muy bien ¿Hincha de River? También ¡Eh, Josué! ¿Hincha de River, Josué? Sí Muy bien ¿Cuántos años tiene, Josué? Diez ¿Cómo anda en el colegio? Muy bien ¿Qué material le gusta? Matemáticas 108 menos 4 104 Muy bien Buenas, Josué, muy bien ¿Cómo es su nombre? Felipe ¿Hincha de? Boca ¿Cómo, quién quiere jugar? Como Messi ¿Qué material le gusta? Naturales Naturales ¿Por dónde respiran los peces? Por la nariz Por aquí, por ahí Tiene el fondo Por la nariz Por las branquias Bien, bien, bien Muy bien Estoy en toda, Marce No en toda ¿Cómo es su nombre? Lautaro Mirá como de empezar Se pregunta y se va No sé Estoy estudiando ¿Cómo es su nombre? Lautaro Lauti ¿Hincha de? Boca ¿Qué material le gusta? Inglés ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Lautaro Vamos Muy bien Venga ¿Cómo es su nombre? Ingrass ¿Hincha de? De Boca ¿Qué material le gusta? Lengua ¿Lengua? No ¿Sí? A ver, el predicado El sujeto predicado No, no, pero ¿Qué le gusta ver en la tele? Película ¿Película de terror? ¿Chuki? No, sí ¿Película así de dibujito? No Ah, bueno, por ahí puede ver ¿Ve Soy Luna? ¿Ah? Soy Luna, ve Cuénteme un poquito ¿Qué ven en la tele? Partido de Boca ¿Todo de los Partido de Boca? A ver, la señorita ¿Ven jugo también o no? ¿O ven algún dibujito animado? ¿Alguna novelita? Yo creo que Yo creo que ustedes Son más del celular Ahí, a ver qué pasa ¿O no? Las señoritas son Tik Tokteras ¿No? ¿No son del Tik Tok? ¿Qué ven? A ver, ¿a cuál siguen? ¿A qué famoso siguen? ¿A ninguno? Muy bien Escuchen ¿Y en el colegio cómo andan? Ah ¿Cómo andan en el colegio? ¿La chica? ¿Bien en el colegio? Sí ¿Briza en el colegio bien? Sí ¿Usted en el colegio? Bien ¿Usted en el colegio? Bien Mirá, mirá cómo se me ríe No, me están engañando Mirá Me están engañando ustedes, ¿no? ¿No? Escuchen Vamos a venir todos juntitos acá Y vamos a decir fuerte Loquitos por el fútbol ¿Qué vamos a decir? Loquitos por el fútbol Dale Villa Con esa gana Villa ¿Eh? ¿Cómo? Fuerte loquitos por el fútbol Muy bien ¿Hincha de? Boca Ah, bien Por ahí me equivoco Como te veo con esa camiseta ¿Y vos sos de Boca? De Jive Ah, bueno Escuchen Loquitos por el fútbol La cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Loquitos por el fútbol A ver, ¿cómo es su nombre? Joel Joel ¿Y le gusta? Le encanta el fútbol Sí ¿Y de qué equipo es? De Boca De Boca ¿Usted cómo es su nombre? Alessander ¿De qué equipo es Alessander? De River No, 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 de Boca Ah, ¿cómo? ¿Me estás diciendo? ¿De River o de Boca? De Boca Ah, muy bien ¿Y usted cómo es su nombre? Ignacio ¿Y de qué equipo es Ignacio? De River ¿Cómo quién quiere jugar cuando sea grande? Como Messi ¿Cómo Messi? ¿Y usted cómo es su nombre? Sergio ¿Cómo quién quiere jugar, Sergio? Como Cristiano Como Cristiano ¿Y usted cómo es su nombre? Eleazar ¿Cómo quién quiere jugar usted? No sé No sabe A ver, ¿y usted señorita? Ah, no, yo te quiero jugar ¿Cómo es su nombre? Isa Isa ¿Le gusta mucho el fútbol, Isa? Sí ¿Le gusta más que patinar? Sí Ah, muy bien ¿Y usted señorita? ¿Cómo es su nombre? Linda Linda, muy bien ¿Yo soy lindo o no? Ah, linda el nombre, perdón ¿Qué le gusta Giovanni? ¿Le gusta matemática, lengua? ¿Qué le gusta? Nada Ah, nada Recreo, educación Educación física ¿Sí? Muy bien ¿Jugar el fútbol? Hincha de River River, muy bien ¿Cómo quién quiere jugar? Como Messi Como Messi Muy bien ¿Cómo es su nombre? Elian Elian ¿Cómo quién quiere jugar, Elian? Mbappé Como Mbappé Muy bien ¿Rápido eso para ganar? Sí ¿Rápido para comer también o no? Escucha, hincha de River ¿Y escucha y qué ve en la televisión? ¿Alguna no ve? Ah, dibujo ¿Qué ve? A ver A ver Como si te Pepa No, no ¿Ve Pepa? Grillo Green Tampoco A ver ¿Y usted cómo es su nombre? Rodrigo ¿Y como quién quiere jugar, Rodri? Como Bid María Como Bid María ¿Y usted? ¿Cómo es su nombre? Tiziano ¿Y como quién quiere jugar, Tizi? Messi Muy bien Escuchen, vengan todos juntitos Vengan Vengan, vengan acá ustedes Vengan Vengan Escuchen ¿Qué ven en la televisión ustedes? ¡No! ¿Y no ven algún dibujito animado así? ¡No! Yo veo el Grillo Green ¿Quién ve el Grillo Green? Ninguno ¿Nadie ve el Grillo Green? Yo quería ver el Grillo Green ¿Qué materia te gusta? Matemáticas 108 menos 4 más 1 Ni idea Ah, 105 Marce, qué bien que ando ¿Cómo andas, jefe? ¿Todo bien? A Caro Cruz Caro Cruz ¿Usted no es capitán? Ah, no, bueno ¿Cómo es su nombre? Mario ¿Mario? ¿Mario Bros? Escuchá, ¿como quién quiere jugar usted, Mario? Como Messi Como Messi, muy bien Escuchá, ¿y qué material le gusta en el colegio? Matemáticas Si te hago una ¿Querés que te hago una o no? ¿Te hago una? A ver, te hago una fase ¿Sumamos, restamos o multiplicamos? ¿O dividimos? Suma Suma Bueno 101 Más 1, más 2 104 ¡Muy bien! Bien, campeón Muy bien ¿Alguno es de Colón? Acá hincha de Colón Tenía una Play 5 para regalar a la hincha de Colón ¿Quién es de Colón? A ver ¡Yo! ¡Qué bien! Que lo hice de Colón a todos estos chicos, lo hice de Colón ¿De qué equipo son? ¡Colón! A ver No, no escucho Más fuerte ¿De qué equipo son? ¡Colón! Marce Olídate Escuchen ¿Vamos a hacer una selfie? Escuchen Vamos a hacer una selfie Miren Vamos a hacer una selfie Pero primero Vamos a decir loquitos por el fútbol ¿Qué vamos a decir primero? Loquitos por el fútbol A la cuenta de tres Se van a ver por la tele, ¿no? ¿Qué materia le gusta a usted? Ninguna Se tiene miedo ¿Me tiene miedo a la matemática? ¿Le tiene miedo? ¿Qué materia no le gusta? Matemática ¿Cómo se llama la señorita de matemática? Susana Escuchame, Susana No nos gusta la matemática, eh, Susi No nos gusta la matemática No queremos saber nada ¿Con cuánto? ¿Un ocho? ¿Un ocho está bien? ¿Un ocho está bien? Un ocho, por favor Un ocho Vamos a darle A ver Señorita ¿Qué materia le gusta a usted? Ninguna ¿Cuál no le gusta? Matemática ¿Cómo se llama? Señor Eugenia ¿Cómo? Señor Eugenia ¿Eugenia? Sí Eugenia 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 Olvidate Con un siete ¿Con un siete vamos? ¿Con un siete estamos? ¿Con un siete? Por encima que no nos gusta Haceme la gauchada Y decimos Che, con un seis Un siete estamos bien ¿Qué? Estamos, aprobamos ¿Y usted señorita ¿Qué material le gusta? Matemática Matemática 99 más uno Menos dos 99 más uno Menos dos Eh, no, veintiocho Muy bien Muy bien señorita ¿Alguno sabe bailar acá? No ¿Sabe bailar? ¿Qué baila? A ver, contame ¿Qué bailan? Guaracha Guaracha A ver, dale A ver cómo se baila A ver, quiero ver Cómo baila en la guaracha Mirá ¿Qué bailarín este? ¿Qué bailarín este? ¿Y vos qué bailás? ¿Guaracha también? No, vos sos ¿Cumbia? No, este baila cualquier cosa Eh, escuchá ¿Reggaetón? Reggaetón no No Reggaetón sí Me gusta la gado en él Ah, sí ¿Te gusta él? Pero escuchen Vamos a decir A la cuenta de tres Loquitos por el fútbol ¿Qué vamos a decir? Loquitos por el fútbol A la cuenta de tres Pero fuerte, eh Nada de Eh, loquitos por el fútbol No, no, no Fuerte Fuerte, eh Sí A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Loquitos por el fútbol Vamos a decir fuerte Loquitos por el fútbol ¿Qué vamos a decir? A la cuenta de tres, eh A la una A las dos Y a las tres Loquitos por el fútbol A ver, ahí está Muy bien Vengan, vengan Todos más juntitos Dale Ahí está ¿Entramos todos? Ahí estamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!